¡Guau! 2.000 reviews positivas Y no solo eso También un código descuento Wild Gamer Así que si os interesa un servicio como este Este es el que más os puedo recomendar Y tenéis un link en la descripción Bendiciones Bungie Acaba de lanzar Acaba de sacarlo Aquí pone 22 horas Pero acaba de sacar No, en serio Vale, esto de las 22 horas Parece ser el momento En el que terminan de editarlo O lo que sea Pero acaba de sacar este artículo Sobre el Bungie Day El Bungie Day es el 7 del 7 Porque a Bungie le molan los 7 Así que el 7 del 7 El 7 de julio Toma lugar el Bungie Day Y entre algunas de las vainas Que van a hacer Lo que van a hacer es Básicamente centrarse En una serie de directos Vale Que tendrán preparados Para ciertas fechas Entre el 6 de julio Y el 23 de julio Vale También básicamente El objetivo principal es Recaudar fondos Vale Tanto con el evento Como con todos estos streams Habrá una competición especial De la comunidad Algunas recompensas Para todos aquellos Que hagan cualquier donación A las que enseguida pasamos Y aquí tenemos la página A la cual ahora le echamos un vistazo Pero vamos a ir al gran Entonces destacan Que en 2022 Llegamos a alcanzar 5 millones Para distintas campañas Benéficas Vale Entre todas las de 2022 Con Bungie no Destacan también Que a principios de 2023 Bueno Cuando ocurrió Ese devastador terremoto En Turquía Y sería la comunidad De Bungie Inmediatamente Tomó acción Y básicamente Alcanzaron Creo que sí Destacan 300.000 dólares Que fueron directamente Materiales Para apoyar Y ayudar A los que fueron Impactados Por este terremoto Además de eso Más recientemente También hicieron Otra campaña Que tenía que ver Con apoyar A asiáticos Vale Visteis El emblema Aquel que nos regalaron También Y alcanzaron Unos 100.000 Dólares Para servicios De comunidad Internacionales De salud Ahora Aquí tenemos Los nuevos incentivos Para este año Tenemos nuevos gestos Carcasas Emblemas Este es el pack De ítems Que obtienes Al donar 50 dólares Tenemos otra serie De ítems Y probablemente Estén los de años Anteriores Si os fijáis A partir de 10 dólares Puedes obtener La carcasa exótica Del espectro Equipada al completo Con Las burbujitas De corazones Se refieren a esta Supongo Luego Por cierto Es un poco mejor Mirar esta imagen A los 25 dólares Obtienes El emblema Bungie Day Giving Debe ser Uno de estos No sé cuál Exactamente Se llama Blood Cells Así que será Uno de los azules Supongo Y por cierto Este es el emblema De este Bungie Y por cierto Ese Al menos el año Pasado Se podía obtener También Si comprabas Cualquier otro Ítem En la Bungie Store Durante el día De Bungie Bueno durante ciertos días Así que atentos A la Bungie Store Durante el 7 del 7 Probablemente haya Alguna fecha especial Descuentos Seguro que habrá Descuentos Y regalen algún Emblema exclusivo Solamente de ese momento El año pasado Hubo Compré algunos Para vosotros Para sortearlos Y este año Probablemente Haga lo mismo Así que atentos Luego 50 dólares Tenemos Healing Hearts Vale Que es este Gesto que veis De aquí Debe ser ese gesto Y al donar 100 dólares Obtienes El paquete Con el emblema Vale Que debe ser Este paquete De Si de hecho Es este paquete No con los 5 emblemas De Bungie Los distintos Que han lanzado Durante los últimos 5 años Y si Estas vendrían a ser Las nuevas recompensas Nuevos incentivos Tenemos aquí también Este otro pack Al donar 777 Vale Que incluye Estos otros Emblemas De hecho son distintos Este tiene un fondo azul Con el logo de Bungie Si no recuerdo mal Sí Me gustaría que Los mostraran Mejor Pero básicamente Estos vendrían a ser 5 emblemas Aquí los mencionan 5 en total De anteriores campañas Recordad que No es que los estéis comprando Básicamente Estáis donando Una causa Que merece la pena Podéis informaros mejor Por cierto De las causas De este año Y demás En los links En la descripción Pero recordad Que ese es el objetivo No es que esto Sea caro Y ya está Luego aquí tenemos Por 1777 La colección De camisetas Exclusiva De Marathon La 000 Las primeras Que han lanzado Estas serán únicas No se volverán a hacer Más de estas Y me parecen horribles Tengo que decir O sea Son horribles Tío O sea Quieren ser originales Vale Pero No me parece Sabes En plan Creo que la originalidad Y el bien vestido Sabes Pueden ir Equilibrados Acompañados Y no se En que momento Voy a ponerme Yo esta camiseta Si es que Aunque me la regales La verdad Que tipo de mangas Son estas También La verdad O sea Es muy básica Probablemente puedas Conseguir mejor calidad Si pides que te hagan Algo parecido a esto En cualquier otro lado O sea Sabes que Igual la calidad es buena Pero quiero decir Este tipo Mira Voy a dejarlo ahí Y por cierto Esta camiseta Técnicamente No está mal He visto Las otras De esta colección De Marathon Y oye Te puede gustar a mi Pero personalmente Creo que son Horrible Igual que yo Respeto tu opinión Espero que respetes La mía Luego Aquí tenemos Más vainas Last of Us Ah vale Si estos son Los ítems De The Last of Us Supongo Y parece Bueno También de hecho Tienen que ver Con otros De los ítems De la colaboración Entonces Este es el top 10 Vale De la campaña Recibirán Un código De juego De Playstation Que a elegir De la lista Tenemos Last of Us Parte 1 La parte 2 Ghost of Tsushima Horizon God of War Gran Turismo 7 Y Return Varios de estos De hecho son Los que han hecho Apariciones No como cosméticos Esta temporada Luego los top 25 Donantes Recibirán Una de estas Camisetas De hecho Por anunciar Vale Una que aún está Por anunciar De edición limitada De Marathon Espero que esté mejor Que en las otras Y esas aún No han sido No se han visto Vale Así que pues eso Ahora Para los que tengan Para donar Y por cierto Esto Si no me equivoco Es No es que lo tengas Que donar Todo de golpe Aunque si quieres Puedes Pero esto es Lo que obtienes Básicamente Después de haber Donado varias veces No sé si cuenta Con Lo que hayas donado Anteriores años Creo que lo han hecho En otras ocasiones Así que espero Que cuente lo de Anteriores años Además de los emblemas Traen unos shaders Que estaría bien Que mostraran Quiero decir Son nuevos incentivos Para donar Y es en plan Perfecto Y es en plan ¿Podrían ser otras cosas? O sea Estamos pasando De cuál era el máximo Antes No sé si dos mil y pico Setecientos setenta y siete Mil setecientos setenta y siete Estamos pasando de eso A veinticinco mil Si donas veinticinco mil Te llevas este emblema Vais a ver pocos de estos A menos que haya un problema Y la gente pueda obtenerlos De otro modo Porque ha ocurrido En otras ocasiones Luego también Llega un shader No sabemos cómo será el shader Se supone que viene a juego Así que podéis imaginaros Algo similar a estos colores Luego Te sobran cincuenta mil pavos Puedes donarlos Y obtener este emblema Y este otro shader Bueno un shader Similar a estos colores Supongo Y ahora tienes cien mil Y ahora tienes cien mil Que regalar Te sobran unos cien mil Ahí pues Puedes donarlos A esta campaña Y obtener este otro emblema Con el shader Argente Champion Oye Si no hay problemas En plan Si no se hackean Estos códigos Si no logran La forma de duplicarlos Y demás Como ha ocurrido En otras ocasiones Van a ser valiosos Que te cagas En plan Vais a ver Muy pocos El caso Dar unos fan facts Sobre esto O sobre los emblemas Dicen que es de primer emblema Sabes Dicen que todos estos Tienen que ver Con el corazón Y con venas Y con el latín Y sabes Creo que no me voy a entretener Con eso Luego Durante la segunda semana Del Bungie Day Giving Festival Empieza el 13 de julio Pues cada día De esa semana Van a regalar Vainas Vale El 13 de julio Regalan la edición Coleccionista De Eclipse Firmada Prefiero Luego El 14 de julio Tenemos el bundle Destiny Plus Que visteis antes Creo que era ese Ah no De hecho no Me parece que es otro Luego el 15 de julio Drifter Bueno Un paquete de coleccionables Del nómada Luego el 16 de julio Una estatua Una estatua de Shax 17 de julio Estatua de Barix 18 de julio Estatua de la reina bruja Y 19 de julio Un código Del pack De Playstation Sony O sea Supongo que se referirá A las armaduras Dentro del juego Hay una competición De emblema De la comunidad Y probablemente No es lo que piensas Básicamente es una competición En la que puedes Diseñar un emblema Compartirlo en twitter Con el hashtag Emblematic Vale Y básicamente Seguir estas Instrucciones de aquí No está en español Ahora O sea Y probablemente No lo estará pronto Tardar un huevo En traducir estas cosas Pero os dejo el artículo En la descripción Eventualmente lo traducirán Aquí podéis ver las reglas Y si ganas Vale Pues puedes llevarte Bainas Vamos a pasar A qué es lo que sea O sea Podéis compartirlo Hasta el 13 de julio Y el ganador Será anunciado El 20 de julio En el esta semana En Bungie Paso de llamarlo Esta semana Esta semana En Destiny Creo que ha quedado claro El ganador Trabajará con el equipo Para terminar el diseño Y asegurarse De que cumple Con los requisitos Necesarios Ay Sí espera Parece que no No ganan nada Además de eso Bungie quiere que trabajemos Para ellos Gratis Tío Podrían Sí O sea Igual me estoy perdiendo El incentivo aquí Pero no lo estoy viendo Por ninguna parte O sea Sabes Como mínimo Podrían decir Y te daremos Yo que sé Un pinche pack De cosméticos En el juego Como mínimo Es en plan Bro Al menos Unas docenas De personas Van a competir En esta competición De emblemas ¿Sabes? Van a regalarle ideas A Bungie Básicamente Del 7 al 13 de julio Van a mostrar Nuevas vainas Y coleccionables De Destiny 2 En plan Cosas que puedes comprar Básicamente También habrá Un emblema gratis Del Bungie Day Temático Con cualquier compra ¿Vale? Como os comentaba De hecho Así que parece que Las fechas Donde habrán descuentos Y nuevos ítems Y demás Será entre el 7 Y el 13 de julio ¿Vale? Y cualquier Cualquier ítem Que compréis Durante esas fechas También os Otorgará un emblema Gratuito Del Bungie Único De ese modo Solo se puede obtener Así que os voy a dejar Link a esto Abajo en la descripción Si queréis informaros Mejor sobre las campañas Sobre los incentivos Sobre el programa Cualquier otra vaina Y aquí en esta otra página También os la dejo En la descripción Podéis ver más O sea Podéis aprender más Sobre cómo funciona Esta campaña Los distintos incentivos Verlo aquí De otro modo Básicamente es lo mismo Que hemos comentado Pero está mejor Resumido aquí Y también podéis ver Ya cuántos Cuánto han ido donando De hecho el mayor Ahora parece ser 2500 Así que bueno Echadle un vistazo Si os interesa ¿Vale? Aquí tenéis más información Sobre la competición De arte Del emblema y demás Yo os dejaré el link Abajo en la descripción Con esto nos despedimos Bendiciones Buen día Mejor semana De la tu madre Que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro se va a saber De saber Adiós Adiós Adiós